Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el parche del servidor global del 18 de octubre. Ya saben, abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan revisar cómodamente toda esta información. Ok, lo primero que tenemos sería mejoras en los ajustes preestablecidos de habilidades. Actualmente el tiempo de recuperación para cambiar un preset es de 10 minutos, pero lo que van a hacer es reducirlo de 10 minutos a simplemente un minuto. Además se va a realizar mejoras para que los ajustes preestablecidos de las habilidades se puedan cambiar incluso si no estamos en un área segura. Esto me parece bien, me gusta. Eso sí, lo que no va a cambiar es, por ejemplo, si es que tenemos una habilidad en enfriamiento, el ajuste preestablecido de la habilidad no se va a poder cambiar. Además, si no tenemos lo que es el efecto del libro secreto de luna vieja, para poder cambiar el ajuste preestablecido de la habilidad, lo que tenemos que hacer es hacerlo a través del instructor de habilidades. Pero bueno, para saber más información sobre estas mejoras que va a tener los ajustes preestablecidos de las habilidades, lo ideal sería esperar a cuando salga en los servidores oficiales. De ahí, lo siguiente que tenemos sería mejoras en la Guerra de las Rosas. Acá nos dice que se va a aumentar el tamaño del monstruo guardián del santuario. Durante la Guerra de las Rosas, se va a aumentar el tamaño de los siguientes monstruos guardianes que aparecen al ocupar un santuario. Para lo que es la facción de Cama Silvia, el Chaman Fadus va a tener un aumento de tamaño del 25% en comparación con antes. El Guerrero Fadus va a tener un aumento del 15% y el Arquero Fadus va a tener un aumento del 25%. Y bueno, para la facción de Odilita, el Ajib Guerrero va a tener un aumento de tamaño del 30% y el Caballero Oscuro va a tener un aumento del 38% en comparación con antes. También lo que van a hacer es mejorar la visibilidad del guardián del establo. Durante la Guerra de las Rosas, se va a mejorar el NPC espíritu del instrumento musical presente en cada santuario para que sea más visible. Como pueden ver, ahora el guardián va a tener allí mayor visibilidad para poder ubicarlo mucho mejor. Luego, lo siguiente que tenemos sería mejoras para el pase de temporada. Acá nos dice que se va a mejorar las condiciones para los artículos del pase de temporada que se equipan después de mejorar el equipo en el pase. Ahora vamos a poder ganar artículos del pase simplemente mejorando nuestro equipo y alcanzando ciertos rangos. Ok, en sí lo que van a hacer es que ya no va a ser necesario conversar con el espíritu negro para poder completar ciertas misiones del pase que nos piden subir un equipo a un nivel específico. Esto más que todo lo están haciendo para que los jugadores nuevos no se confundan a la hora de realizar el pase. De ahí, lo siguiente que tenemos sería una mejora a los terrenos de las ruinas de Kadri. Esto más que todo sería para donde utilizamos la lámpara de Dekia. Acá nos dice que se va a ampliar el terreno cerca del cañón de Kadri, donde podemos activar la lámpara y se va a aplanar el terreno. Como pueden ver en estas imágenes, después ya de este cambio, el terreno va a ser más aplanado para poder tener más comodidad a la hora de grindear. Además, más adelante se va a añadir una cadena de misiones de gremio para que los jugadores tengan allí una orientación sobre cómo unirse o crear un gremio. Al completar estas misiones, acá nos dice que se va a recibir un total de 20 millones de plata. Luego, lo siguiente que tenemos sería mejoras para la guerra de nodos. Acá nos dice que va a haber nuevas reglas para las Nodewar, para las guerras. Se va a mejorar las reglas para que cuando el número de gremios o alianzas que participen en una guerra de nodos para cada territorio, sea tres o más, la ocupación final sea exitosa si una fortaleza neutral activada está ocupada durante 15 minutos. Por ejemplo, asumiendo que los gremios A, B y C participen en una guerra en el territorio de balenos, si el gremio A ocupa la fortaleza durante 15 minutos, capturará el fuerte con éxito. Sin embargo, si el gremio A está ocupando una fortaleza y la fortaleza es ocupada por otro gremio, ya sea B o C, y luego la fortaleza es ocupada nuevamente, este tiempo no se va a acumular y el tiempo se medirá nuevamente como 15 minutos. También tenemos algunos cambios para lo que es la bandera. Acá nos dice que se va a modificar para que la bandera invencible se pueda recibir de forma inmediata cuando se complete el soporte de construcción de la bandera instalado en la guerra de nodos. Además, se va a incrementar aproximadamente un 67% el tiempo que lleva a la construcción del soporte de la bandera. Y también la durabilidad máxima de los edificios, de lo que es la plataforma de construcción de la bandera y la bandera invencible, se va a incrementar en un 30% en comparación con antes. También lo que van a hacer es ajustar el límite de participantes de la guerra de nodos por días. Acá nos dice que el número máximo de personas que pueden participar en cada grupo de territorio en una guerra de nodos se va a ajustar según el día de la semana de la siguiente manera. Ya saben que actualmente Calfion y Camasilvia son las nodos T1, Valenos y Serendia serían las T2 y Media y Valencia serían las guerras descapeadas. El día domingo, martes y jueves, para lo que es Calfion y Camasilvia, el número máximo de participantes va a ser 30. Para Valenos y Serendia, el número máximo va a ser 50 personas y para Media y Valencia, el número máximo va a ser de 75 personas. Y para lo que es el día lunes, miércoles y viernes, Calfion y Camasilvia va a tener un máximo de 25 personas, Valenos y Serendia 40 personas y Media y Valencia van a tener un máximo de 55 personas. Pero bueno gente, para saber más información sobre estas mejoras, estos cambios que va a tener la guerra de nodos, lo ideal sería esperar a cuando salga en los servidores oficiales. Y por último, ya para terminar, siguen viendo cambios en algunas clases, siguen allí corrigiendo, mejorando algunos problemas. Esto sería para el Zerker, para el Gigante, el Musa, la Maewa, la Lan, la Valkiria y por último Aldosa. Bueno, Aldosa se le ha añadido lo que es la habilidad de furia del espíritu negro, si no me equivoco, para el Despertar. Tenemos una habilidad en donde podemos usar el 10% de furia, el 25% y el 50%. Además, Aldosa a Despertar, al parecer, lo han mejorado, lo han bufiado. Si por ejemplo tú eres Mendoza, abajo en la descripción, ya sabes, te voy a dejar el link de la página para que puedas revisar cómodamente todas estas mejoras que le han hecho Aldosa. En fin gente, esto sería entonces algunas noticias que han salido en el parche del servidor global del 18 de octubre. Y listo, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.